La doctora Vileco es docencia, es investigación, es excelencia, es pujanza, es fuerza, es saber que el error es oro en polvo y que es lo mejor que podemos hacer para seguir aprendiendo, además de aprender de nuestras fortalezas. Nos acompaña desde hace muchísimos años, es realmente un faro, un faro de luz. Para la universidad es un momento de mucha alegría y particularmente para nuestra facultad, que es la que ha impulsado este reconocimiento a su trayectoria y a lo que ella representa como académica y como referente de la carrera de francés del área, en general de las lenguas extranjeras en nuestra facultad. La profesora Vileco ha tenido una carrera muy prolífica en términos de producción académica, y como dije ya, se ha constituido en una referente importante de su campo, tanto para Tucumán como para el país. Bueno, es un acto de justicia que hace la universidad, reconociendo el mérito entre sus docentes e investigadores, en este caso la profesora Vileco, que es una distinguida docente en nuestra casa, que con todo orgullo el Consejo Superior ha decidido otorgarle el título de profesora consulta, así que es un acto de justicia para su persona. En primer lugar, es un honor y un privilegio recibir una distinción de esta envergadura, de esta querida universidad que es mi casa. Desde que ingresé como estudiante, nunca me fui, trabajé como docente, investigadora, entonces es mucha emoción, mucho agradecimiento y por supuesto un orgullo enorme. Y el mensaje es la pasión por lo que hacemos, el amor, sobre todo que es lo que a mí siempre me ha movilizado, me ha inspirado el rigor, la academia, el respeto por el saber de los otros y por lo que construimos juntos, el saber compartir lo que aprendemos y poder inspirar a otros para que crezcan, para que desarrollen saberes. La verdad que creo mucho en eso, en la pasión, en el compromiso, en hacer las cosas bien. La universidad pública para mí significa todo. Mis padres son egresados de la universidad pública, docentes de la universidad pública y han sido mi ejemplo, mi orgullo. Y esta universidad es mi casa desde que ingresé, me siento un miembro, siento la pertenencia, siento mucho amor por esta casa y mucho orgullo de pertenecer a ella.